Es obvio que quiero llegar más que al millón de personas Pero la fama no es lo que me apasiona Quiero checar al corazón del que me escucha Que el que esté sangrando sepa que no está solo en la lucha Abrazarlo y que sanen todas sus dudas Amarlo como Jesús lo haría con Judas Que la libertad espiritual sea su final No hambruna y sequedad lejos del hospital Ser reflejo y no la sombra Del único que pudo dividir la historia Ser la luz que necesitan las personas Ser el perdón que anule los idiomas Quiero llegar a perdonarme Sanar como se debe Como quiero que vos sanes Superar todos mis males Quiero llegar a la meta sin importar cuáles sean los rivales Quiero llegar a tomar mi cruz todos los días Porque a veces a mí también se me olvida Quiero buscarte ya ver día tras día Y que a través de él mis palabras cambien vida Ser reflejo y no la sombra Del único que pudo dividir la historia Ser la luz que necesitan las personas Ser el perdón que anule los idiomas Ser la luz y no la sombra Del único que pudo dividir la historia Ser la luz que necesitan las personas Ser el perdón que anule los idiomas